Más de 50 emprendedoras con discapacidad aglutinados en la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita participarán en una exposición especial que se realizará los días 10 y 11 de diciembre en el Parque Las Madres de la ciudad de Managua. Y bueno, 10 y 11 de diciembre, una agenda, tenemos ya una agenda que se va a estar desarrollando en donde vamos a combinar capacitaciones, en donde vamos a combinar intercambios, en donde vamos a exponer más de 50 emprendedores de esta tan importante plataforma. También incito a los demás que sigan adelante y que sigan con sus diferentes artesanías reciclables, manuales. La feria cuenta con el apoyo de la República Popular China, cuyo embajador en Managua indicó que fortalecerán lazos de cooperación para los emprendedores con discapacidad. Estamos muy honrados que podamos contribuir de nuestra forma al lanzamiento, al desarrollo de este esfuerzo. Las autoridades del MEFCA invitan a las personas con discapacidad que deseen emprender, visitar la delegación más cercana o consultar las redes sociales de dicha institución. Pablo López, TV Noticias.